Hola amigos de youtube, hoy vamos a hacer un nuevo video de comer chile seco Como ven, veo como este chile, que es como el que viene en los, en las pizzas, vamos a abrirlo Ok, ya lo abrimos, y pues, es de, no se acancen a ver, no creo que acá vean, pero es, es de este que viene así Ok, así que, vamos a la obra Ok, ya estoy listo, ok, ya vamos a probarlo Ok, ya vamos a probarlo Ok, bien intenso No, no puedo, mi lengua, mi aire Ah, estaba bien asco, sabe como, sabe como tajín, saben cual es el tajín, si son de aquí de México, saben cual es el tajín, sabe el tajín, pero mucho guay, que cosa Uff, 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 denle like, por mis caras, jajaja Así que, denle like, comenten, suscríbanse y chiquen Y épica Estoy listo Sí M o Sí Gracias por ver el video.